¡Chuta la cabeza! ¡Ay! ¿Qué pasó? Ya no soy el que escoge ¡Ah! Pero me escogieron ¡Aja! ¡Chuta la cabeza! Enemies turn to pick Your turn to pick Your turn to pick Beastmaster Ah, no puedo sacar Beastmaster si juega What? Oracle? Ah, su jugar Cetro me parece mala idea No, acá no puedo jugar Cetro Son 4 horas de distancia Imposible Ya me morí O me morí O estoy quemado De vida Ya, no voy a ir Luminator No, no voy a ir On the... On the... On the... On the... On the... On the... Yes On the... On the... On the... Bien, mierda O sea, no murió, murió O sea, eh... Eh... La cagó pelpumba, la cagó Hijo cosas que no tenía que decir Hizo cosas que no tenía que hacer Y ya Ah, no voy a ir T- 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 Oh, yes ¿Dinero gratis? Pasa la plata nomad Logan Nomad envió 50 estrellas Mire el video Profe Es muy jocoso X de Pumba lo extraña El video de Pumba cantando Si ya se No mierdas Amaro no estoy destapeando ni pincha No 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 O Pobre güey, está cagada esta güey. No llego esa mechita, yo estoy full stacks ahorita puta. Your top tower is under attack. It's not high. Se llevaron y se está concha a su madre. Pasa huevón. Pasa huevón. Medalla. Me sirve. El puerco, la armadura. El puerco. El puerco, la armadura. Your bottom tower is under attack. Your Shark has ordered me to bring. Your bottom tower is under attack. I can't move. Can't evade me. Your bottom tower is under attack. I can't move. ese tp no sea no está loco me quitaron el ult ¡Oh no! ¡Huy a mierda! ¡Ah! ¡Ah su madre! ¡Qué chucha fue! Puta se metió un rabo a ese rollo de mierda ¡Oh no! ¡Huy a mierda! ¡Oh no! ¡He sobrec 1942! ¡Past! ¡In the sun! ¡The ASU! Tortilla of beast within On the trail Get on your scent todo el mundo está con Lincoln ¡Oh, mierda! ahhh mira No Nuff said Whose spore is this? la gema es muy necesaria what is he doing? fight or flight ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las estructuras de radiante son fortalecidas Deberías irse. ¡Eres! ¿Qué pasa? Me saca la mierda ese Weaver ¿Qué chucha? ¡Ah! El ataque a un dedalo! Tu torero medio está bajo ataque Las estructuras de radiante son fortalecidas No se separan No se separan No se separan ¡Taco la vuelta! ¡Ah! Necesito el Shard pero no lo quiero comprar, quiero que me dé el Shard del juego. ¿Cuánto me falta por la pipa? Uy, nada. ¡Puta madre! ¡No me jodas! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Puta madre! Todo salió mal. Mi curia era muerto. Acá tenía la pipa y gasté el buyback por esa mierda y murió. Tu torre medio ha caído. Tu torre medio ha caído. Tu torre medio ha caído. Tu angel está bajo ataque. ¡Viva victoria! ¡Puta! La Nyx no hizo nada tampoco. Sí, la Nyx jugó muy mal este juego. Necesitábamos daga en la Nyx. ¡Achuch! Soy Beastmaster nivel 1. ¡Soy un desastre natural!